Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romodoro, bienvenidos al canal de ForoNor En el día que vamos a echar unos duelitos y vamos a jugar con Itokiri, le acabo de desbloquear Y me he abierto unos cofrecitos porque me daba la gana, ¿sabes? Me dieron unos cofrecitos y me he comprado, bueno, me ha tocado el hacha por completo Pero me apetece mucho, mucho estrenar a este personaje Lo tengo nivel 1, lo tengo todo básico, bueno, lo tengo nivel 1 Armamento 14, pero bueno, armamento 14 aquí como queda exactamente igual compañeros ¡Ojo! Tenemos un invasor ahí, estoy guapo niño, a ver el invasor, cómo va Bueno, mira, la acabo de estrenar bien, así que vamos a estar en un combate más o menos igualado Tengo que jugar 3 combates, así que probablemente use 3 personajes distintos O use los 3 el mismo, no lo sé, no lo sé Este está flipando, está diciendo, madre mía, pero si ya ha comprado, tiene a Itokiri ahí Está flipando, está flipando Itokiri, vamos a usar, vamos a usar a una Itokiri que vamos a flipar, niño, a flipar Venga, vamos Ven, 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 no sé utilizarlo Toma, 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 y toma, y toma Uy, y te la llevas Madre mía, la primera palmada Estampado, estampado, niño Lo has hecho perfecto, qué bien lo has hecho Repite luego a la hora Madre mía, cómo mola este personaje, niño Cómo mola Itokiri Venga, vamos, 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 que te lo vas a hacer otra vez Ojo, vale, me pilló, me pilló Me pilló ¡Pum! Se me cayó el hacha Madre mía, qué estampada le hemos dado, niño Madre mía, cómo lo estamos estampando ¿Cómo? Me está gustando O sea, es que estoy disfrutando, niño Estoy disfrutando con aquí, con Itokiri Que flipa, ¿sabes? Ven aquí, ven, 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 ven Y para abajo 3-0, pero madre mía, qué panadera le hemos retido, ¿no? Madre mía, chaval Este no sé si vuelve a jugar Este está desinstalando el juego Venga, a ver, ¿qué me das? Un mojón como un piano Un mojón como un piano Ojo, me das De guardián Ole Venga, revancha ¿Qué me has dado de guardián? Ojo, me podías dar el color de guardián, tío No es por nada Eso es un poco ratas Me has dado el efecto El efecto te lo podías meter donde yo te dijera Te lo voy a poner, pero bueno Por el que dirán Le ha dado a... Dale, dale a continuar, niño Por cierto, ¿cuánto nivel ha subido Itokiri? No ha subido nada No ha subido nada No ha subido nada Lo que cuántas tengo que jugar Me quedan, nada, dos partiditas Y, ¿veis? Tengo esto Tengo que derrotar a 18 Pero bueno, no voy a estar aquí Derrotando a 18 Le ha dado a continuar Uf, uf Venga, vamos a desplegar tropas Atacar Colocar estandarte No sé para qué vale eso Pero le doy Ojo que vuelve Ojo que vuelve Itokiri al rescate Luego, no sé si jugar la última O sea, tengo que jugar tres O sea, jugar una con este Otra más con este Y probar a los Hornbundonger El tío ese que te hace Es un esguince Cada vez que lo vocalizas Hornbundonger Y reventarlo vivo, niño A ver, muchos me estaréis diciendo Madre mía Es que son muy nuevos Pero si es que yo soy muy nuevo Compañero Es que yo soy muy nuevo Ven aquí Invasor Otra vez vuelves a caer en la misma Compañero Romeo Romeo, no pegue sin resistencia ¿Cómo te lo tengo que decir? Bueno, pero es que este es más malo Que yo todavía O sea Mira qué hay que decir Pa' tu casa Pa' tu casa Eh, eh Ha aprendido a jugar ¿Cómo está? Madre mía Madre mía, niño Estamos reventando Estamos reventando No sé si soy yo el mejor Itokiri de la historia Vale, nos echamos para atrás Que no tenemos resistencia Guapa tu casa, chaval Placa Sujétame eso con los dientes Si te parece, eh Si te parece Me lo sujetas con los dientes Dillo Ah, te la has llevado puesta Te la has llevado puesta Fijaros que yo nunca suelo repetir enemigo Pero es que en For Honor Como cuesta encontrar partida Repito enemigo O sea Estoy haciendo la excepción Eh ¿A dónde me vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Ah, pensé que le ganaban velocidad Buah, me remató No se te ocurrirá hacer alguna bobada, ¿no? Uy, 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 uy Después de esta parte Cuatro partidas seguidas Como si te hubiera escurrido ahí Hacer alguna bobadilla Te reviento vivo, niño Te reviento vivo, niño Venga, vamos Y otra vez ¿En serio? ¿Has caído todas las veces en la misma al final? Ay, por favor Pero que por ahí te caes Y te haces daño, hombre Estás bien Estás bien Para mí que no está bien Para mí que se ha hecho Se ha hecho un esguince Ha intentado decir un guumbander Y ha flipado Venga, a ver qué me das Vale, este mojón Uh, mira Y el efecto ánimo Del ritual apocalíptico Venga, vamos a darle la revancha Y me ha dado el efecto de este Del hongur Es que, padre de Dios Para decir el nombre, chaval Pues nada Vamos a probarlo Joder, le he estado gozando Me la gozo con este, eh Me la he verdaderamente gozado A ver, el astas es mejor Es mejor O sea, es menos nivel Pero es mejor Porque me da Eh Ah, no, no me da Cero activadas Y con este ¿Por qué es activada así? Me da menos Vale, no lo entiendo Pero ahí queda Vale, vamos a probar a este, bro De momento Eh Eh Quiero Hitoro 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 Crema Y el handermonder Este A ver qué tal Madre mía Es que Se va a comer un mazazo Pero en toda la boca Y zasca Ya verás tú Lo vamos a meter aquí Con toda la boca Vamos, compañero Vamos, dale Dale ahí Pero si te vas a coger al invasor Ya lo sé yo Y yo me he cogido a este Que no lo sabes ni vocalizar Ni tú Ni el que lo inventó el nombre El handermonder este Dale, por favor Tengo sed de sangre Si solo tienes al invasor ¿Ves? Solo tienes al invasor No sé para qué Si no voy a tirar del cable Estás con Romeo Dolorosa Por favor Romeo Dolorosa No tira del cable Venga, vamos Venga, vamos Con handermonder Este Y arrepentir Vamos a arrepentir Con handermonder también Y hacemos un pleno 3 de 3 Mira cómo le tiramos el martillo Le tiramos el martillo En plan de diciéndole Toma A tu boca Chaval Ven aquí No está jugando Pues se lo ha llevado Placa En los dientes, chaval Se va de la partida ¿O jugáis? Voy a seguir jugando Hasta que se vaya de la partida Tú Venga, va En los dientes En los dientes Otra vez En los dientes Nada más que salga Vamos Va, ya deja de jugar Vale, la resistencia Y se la lleva Sujeta Uh, mira el martillo Placa Placa Eso te ha que doler mucho Eso le ha tenido que hacer Mucha pupa Se tirará Tirará del cable ¿Vosotros pensáis que va a tirar del cable Y se va a ir de la partida? Ven aquí Es que Estreno personaje Se hizo reviento Con un personaje Es que estáis viendo Nivel 1 Sin 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 jugarlo Ni nada Por cierto Mola un montón El detalle Del Hombre lobo En la maza Poco Comentamos Pero mola Un montón Se ha ido Tiro de cable Vale Subimos de nivel Por cierto Que me han dado De aquí De No puede ser No puede ser Chaval No puede ser No me lo estoy creyendo A ver primero ¿Qué más da con el Gondormander? Este Me han dado Un hasta Que Es peor O sea que este hasta A Para estar Vale Vamos a empezar Por lo más suave Uy espérate ¿Y aquí qué más me ha dado De los Gondormander? Va Chorradillas De estas De símbolos Y chorradas Y de aquí Nada más Vale De Itokiri ¿Qué me dio? De Itokiri Me has dado Ah Que me has dado Símbolos El símbolo este de mierda Que no quiere nadie No Me ha dado otro símbolo Ah este Joder Pues anda Que casi prefiero Que no quiere nadie Pero es que Ojito De prior oscuro Lo que me ha dado Ay Almita Almica del señor No me lo estoy creyendo Mirar Como Auténticamente Mola Para adentro que va Como Mola Chaval Por cierto A ver cuál le queda mejor Vale Es que por la espalda Que es principalmente Donde nosotros más Lo vamos a ver Vale Voy a poner estas Que parece que le queda Un poco mejor Nada Y aquí mi símbolo Tío ¿Dónde está mi símbolo? Aquí tengo que llevar Mi símbolo ¿Cómo Mola El color? ¿Cómo Mola El prior oscuro Así tú? ¿Cómo Mola? Es que quiero este color Que me toque con el Con el guardián Porque yo creo que es a uno De los que mejor le quedan Os lo voy a ver Creo que si lo puedo enseñar aquí En No Este es el de los vampiros ¿No? Sí ¿Dónde está? Bueno Creo que está aquí Por aquí lo podemos ver O no Ala Me encantaría Comprarme esto ¿Cuánto vale? Es que vale mucho Es que vale Verdaderamente demasiado Tío No lo puedo enseñar ¿Eh? Buah No lo puedo enseñar No lo puedo enseñar Tío Pues que mal Porque es que Quería enseñaroslo O en élite No lo puedo enseñar Ah sí Sí lo puedo enseñar Espérate Que me acabo de dar cuenta Yo Que soy medio mongolito Soy medio mongolito Lote por tiempo limitado ¿Vale? Lote colmillos ilustres Y Yogurmander Berserker Celta Invasor Chamana Valkyria Itokiri Juscarle Orochi Kensei Aramusa Shinobi Nobushi Shingonoki Pafad y Cazador Pirero Oscuro Guardiana Centurión Por cierto por tener Ah no te lo descuentan Por tener cosas aquí ya Centurión Justiciero Gladiador Conquistador Tiandi No tiene que estar por aquí Gladiador Guardiana Centurión Pacificadora Pirero Oscuro Nobushi Shoguki ¿Dónde está? Nuxia Shaolin Tiandi Conquistador Gladiador Justiciero Centurión Ah bueno Guardiana Claro Previsualizar Lote ¿Vale? Es el traje este Del apocalíptico Este ¿Dónde está? ¿Veis como mola? Le queda un pegote De guapo Al guardián ¿Vale? Es que no sé por qué Ponía guardiana Por eso me ha vuelto Un poco loco Pero es que le queda Mogollón de guapo A este El A ver si lo puedo Mira 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 Es que le queda muy chulo Esos detalles De la De las calaveras Así y tal Le queda Que flipas Pero bueno Partidacas Con personajes Que no había utilizado Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur